Muchísimas gracias compañeros, estamos en este lugar que es muy conocido, se llama El Chabot, es un lugar donde además de hospedaje también tiene restaurante. Mitre es el lugar donde estamos, en la calle Mitre, donde entraron a robar. ¿Qué es lo que sucedió acá? Mitre al 800. Por esta ventana que vamos a ver ahora, rompieron el ventanal este e ingresó uno de los ladrones que ingresó por acá y se tomó todo el tiempo para poder llevarse las cosas. Se llevó parte de las cosas, después volvió con una mochila y siguió robando. Estamos tratando de conseguir los videos, es más, vamos a ingresar ahora porque los videos ya están en las redes sociales. Sobre este lamentable hecho. Por lo que tenemos entendido, este muchacho que luego la policía lo atrapa, se arrepiente y adivinen ustedes, vuelve a robar en el mismo lugar, después de arrepentirse. Vamos a ingresar, permiso, estamos acá con Carolina. Carolina, gracias por su tiempo, estamos en vivo en Multivisión. Bueno, contanos qué fue lo que sucedió. Bueno, ese día a las 9 de la mañana me habla la chica de limpieza que estaba el ventanal roto y ahí le dije que se fije si faltaban cosas y bueno, me faltaba la computadora, había manchado todo con aceite, que siguen ahí como las manchas en el piso. Y bueno, ahí apenas me pongo a ver los videos en las cámaras, lo reconozco al hombre porque él ya había entrado varias veces acá. Él estuvo hospedado unas noches acá y después, como no pagaba, yo lo hice que se vaya, igual después venía, entraba, se trepaba por la reja y varias veces así lo tuve que sacar. Y ese día me dicen los chicos que escucharon las voces de Marcelo, se llama él afuera, gritando, enojado y todo, y que nunca se imaginaron que había entrado. Y bueno, a las 3 y media de la mañana tira una piedra, rompe ahí el ventanal, entra, revisa todo, se lleva un montón de cosas. A las 5 de la mañana él ya no estaba acá. Y a las 8 de la mañana de ese mismo día vuelve, era un jueves, estaba retransitada la calle y bueno, ahí se lleva la computadora, se llevan unas cuantas cosas más. Y bueno, ese día vino la policía, todo, me dijeron que como ya teníamos los datos, el nombre, apellido, habíamos averiguado dónde se estaba parando, dónde estaba hospedado, todo. Entonces la policía lo atrapó súper rápido. Ahí me hablaron que tenían la computadora, que todavía no me la devuelven. Entonces cuando fui a hablar con la policía me dijeron, ya tenemos la computadora, pero no te la vamos a dar ahora, ya te vamos a avisar cuándo. La habían recuperado igual sin los cables, viste, que tienen como transformadores. Y bueno... Él te arrepiente. Eso me dice la policía. Dice Marcelo que estaba arrepentido, pero bueno, ahora está suelto. Ese mismo día, esa noche que entró a robar acá, en Prisamata, que es un hostel que está acá al lado, nos muestran también imágenes de cómo también estuvo forcejeando la cerradura ahí al lado, para tratar de entrar también ahí. Sí. Y bueno, nada, ahora está libre. Yo me lo crucé acá en la Mitre y a dos cuadras, digamos, en la legislatura. Nada, él tranquilo, iba con una mochilita ahí cantando. Y bueno, y mucha gente me escribe, sí, ahora lo vi en tal lado, me llaman, está en tal lado, está suelto. Y el simple hecho del ventanal que rompió ya es un daño enorme. Y yo no, o sea, no estoy tranquila porque digo, puede venir cualquier día, romperlo de nuevo, entrar cuando quiera, si no tiene ningún tipo de consecuencia, digamos. Bueno, esto sucedió hace muy poco, ¿no? Por eso estamos gestionando. Es muy despacado, o sea, hoy sería exactamente una semana, digamos, del robo. Bien, no sé si podemos tener las imágenes en algún momento. Las estamos difundiendo, ¿eh? Porque están las imágenes. Sí, 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 las estamos difundiendo. Ah, ¿están viendo? Perfecto. Bueno, ahí está, cómo es el que ingresa él, saca sus cosas, saca las cosas, mejor dicho, de acá, se las lleva, después vuelve, bueno, es un problema, la denuncia que ya está hecha. O sea, y sin embargo, este muchacho que es vendedor ambulante, sigue libre, ¿lo encontraste también en este lugar durmiendo adentro? Me encontré una vez, estaba durmiendo, o sea, yo siempre tengo habitaciones compartidas, entro a ver si no llega alguien, algún invitado de los chicos o algo, y veo a alguien durmiéndolo de estapo y era Marcelo. Entonces le digo, Marcelo, ¿qué haces acá adentro? ¿Cómo entraste? ¿Te tenés que ir? Y medio que ni podía abrir los ojos, se notaba que había tenido una noche intensa. Y bueno, ahí lo eché, pero vino reiteradas veces a hacer quilombo, digamos. Yo me acuerdo que en julio, junio, lo ayudé a cobrar el IFE, porque él no tenía celular, no tenía computadora, entonces me pedí a mí que mande mails, que las tarjetas de él le llegaron acá para cobrar el IFE. Entonces también vino varias veces a buscar, como que yo era un tipo que necesitaba ayuda, lo ayudé en lo que pude. Y después, bueno, la policía dice, ese día estaba drogado, por eso hizo lo que hizo, pero bueno, no se justifica, digamos, porque vive drogado. ¿Es de acá de Salta? ¿Dónde es? Él sé que es de Argentina, pero creo que es de Buenos Aires, no es de acá de Salta. Pero lo sé por él, digamos, por lo que él cuenta. Bueno, pero venía que agradezco un montón. Gracias a ustedes. Bueno, la inseguridad nuevamente, ¿no? En Salta Capital, en este lugar, en un lugar donde tratan de salir adelante, como todos los comerciantes, y todos los gastronómicos, lamentablemente, esto que sucede. Gracias, Sebastián.